Sobre el tema de los ingresos de los trabajadores, nosotros estamos trabajando en la meta que propuse el 12 de enero en el discurso de la Asamblea Nacional. Avanzar este año en la recuperación del ingreso nacional, en la recuperación y mejoría del cobro de los impuestos y de todos los ingresos que el país obtiene para tener un impacto verdadero, sensible en la recuperación del salario y las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de manera directa, de manera indirecta, a través del salario, a través de las tablas salariales, a través de los contratos colectivos y a través del carnet de la patria también, que va como ingreso indirecto al hogar del trabajador y la trabajadora. ¿Cuántas cosas hacemos para defender el ingreso? Ahora todo depende del ingreso nacional, porque tú no puedes pagar lo que no tienes. Aunque hacemos de tripas corazón, lo hacemos, buscamos fórmulas por aquí, por allá, ya estamos encontrando algunas que van a ser muy exitosas, pero como ustedes saben, cualquier cosa que se anuncie en relación a eso, inmediatamente el mercado capitalista salvaje se lo traga y lo hace salir agua. Es un tema vital, sensible, de la sociedad venezolana hoy. Y me gusta hablar, en la medida de lo posible, al máximo, con la verdad cruda.